Chamele, chamele, chamele Chamele, chamele, chamele Chamele, chamele, chamele Feliz, bela, feliz, bela, feliz, bela, feliz, bela... Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme